El Nuestro Manzanero Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón Del por qué me has soplantado ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero en ningún momento he dejado de adorarte Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Dime, si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero en ningún momento Pero en ningún momento he dejado de adorarte Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Dime, ¿qué es lo que está pasando? O si es que te olvidaste O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que en muchas primaveras Tanta vida te dio Dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Muchosco, no nightmares Tu te no, ¿qué es lo que está pasando? Nadie, la ayuda Nada, ¿qué es lo que está pasando? ектúl who mira Actuenga Bueno, el配 Luguel igual Yang �